Hola chicos y chicas, aquí Airways Studio trayéndoos otro vídeo de Hearthstone. La anterior partida la perdí y vamos a intentar a ver si con el mago podemos hacer algo en esta partida. Vaya, mago contra mago guay, el fogonazo nos puede venir muy bien más adelante, ese sí que me lo guardo. A ver qué nos toca, empezamos nosotros, por el momento no sé qué haré. Así que quieres jugar, ¿eh? Vale, tú lo has querido. Yo también sé jugar a eso. Qué pena que ésta no tenga provoca, sería ya hiper mega cheto, la verdad. Ya estamos, ah no, sí, ¿qué va a hacer? ¡Hala! ¿Qué vas a quitarme, vida a base de hechizos o qué? A ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? No voy a invocar nada. Podría haberle quitado más con este, pero bueno. Se me ha olvidado. Vamos a robar cartitas. No, vendrá muy bien esta, ¿eh? No, por el momento está muy igualado. Ya veremos qué me hace, porque cada vez con más mana puedo hacerme mucho daño. Vale, va a robar también cartas, se ve que no tiene nada de bueno. Le habrá tocado todo lo alto. Eso puede ser un problema. Que le toque todo lo alto al principio. Veamos, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer? Decisiones, decisiones. Primero voy a hacerle esto. Y voy a invocar al Crocodile. Flovial. Crocodisco. Vale. Pues nada más que objetar aquí. Este turno. Como mola que puedas tocar el escenario, tú. Vale, ya empezamos con provocar. Bien. Vale. Vale. Por el momento esto. Por el momento creo que nada más. Es que no quiero utilizar hechizos buenos. Con la bola de fuego podrá destruirme el jabalí. Sería lo más sencillo. Vale. Cabronaco. Sería copión. Bueno, ya tengo un hoyo de provocar. Adiós colmillitos. Da igual. Da igual. Aunque no le haya destruido ese. El próximo turno se lo puedo destruir. Vale. Listo. Al fin y al cabo tendrán que destruirme esta. A no ser que utilicen algún hechizo. No puedes atacar a ese. ¿Qué te has pensado? Me pregunto. Ya va a utilizar algo. Ya está. Tenía que utilizar la ovejita. ¿Pero qué no puedes atacar a esa? Cacho perro. Ah, bueno. Hostia, es verdad. Que aquí te va a provocar. No me acordaba que hacía eso también. Hostia. Vale. Tío, decídete. Ataca a uno. Total. ¿Ataques a quien ataques se va a destruir? O me atacas a mí o atacas a un esbirro. Tú verás. Me pregunto. Si atacas a un esbirro va a morir. No tiene más. A ver si nos decidimos pronto, eh. ¿Algo más? Esto ya parece misión imposible, tío. Ah, tengo más por culo este. Voy a robar dos cartas. Vale. Por dos de magna voy a invocar este bichito. Raptor, clano rojo. Xeno rojo. Raptor, xeno rojo. Vale. Estos dos fuera. Cómete esto. En el siguiente turno empezaremos ya a invocar cositas interesantes. Hay que guardarse lo mejor para el final. Que si no después nos funden. La polinorfia. La bola de fuego. Y fuego enazo para el final. Sobre todo fuego enazo cuando tenga muchos enemigos. Eso sí. Me puede venir deluxe. Ya empezamos. Con un bicho tocho. Vale. Es el momento de usar esta cartita. Vale. O utilizar esta. Bye bye. Me quedan dos. No puedo invocar nada. Pues atacaremos. Traga cero cerdo. Traga cero cerdo. Cerdo. Traga cero cerdo. Explota. Qué pena. A ver qué hace. Me pregunto. Mi magia te hará pedazos. ¿Qué tienes que decir a eso? Detrás de mí. Preparados. Ya no. Dios. Qué voces tienen. Veamos. Vamos a invocar esto. Si tenemos dos de provocar. ¿Qué más? Podemos invocar. Me ha salido bien la jugadita. Veamos. ¿Qué más? Traga cero. Listo. Y ya está. Si ataca a uno de estos. Muere. No tiene más. A no ser que se cargue. A este. Porque el suyo dice que tiene 7 de ataque. Y el mío 6. No entiendo. Ah. Vale. Por este. Tienes que atacar a uno de estos dos. Quieres o no. No puedes atacarme a mí. O es que no sabes jugar, chaval. No le pregunto. No es tan difícil. Si no tienes nada en la mano. Tienes que atacarme a los de provocar. No. Campeón. Muy bien. Vale. Tanto costaba hacer eso. Desde un principio. Veamos. ¿Qué puedo sacar ahora? 5, 6, 7, 8. Vale. Dos y uno, tres. Podríamos quitarle la mitad de ataque. Me pregunto. Voy a empezar con esto. En el siguiente turno ya veremos qué hago. La cuestión es que puedo ganarle si no la cago. Tienes que atacar de provocar, tío. Yo creo que no lo captan, eh. Me caches la mar. Veamos. Aquí tengo que jugármela un poquito. Provocar. Voy a tener que utilizar esto. Voy a utilizar este. Y así ataco. Primero tendrá que encargarse de este. A no ser que tenga otra polinorfia. A ver qué hace. ¿No puedes atacar a ese? Es que no le queda claro, eh. No, no. No le veo. No le veo en el juego. O atacas a ese o no le atacas. Bueno. Bueno. Eso sí que puedes hacerlo. Vale. Vamos a curarnos un poquito. Bueno. Se ha rendido. Ha visto que no podía. Pues nada, chicos. Ha sido una victoria que teníamos desde el principio. Y aún así, aunque me hubiera petado el campo, ya te digo, tenía algo ahí reservado. Lo hubiera utilizado y me hubiera cargado todo lo que hubiera tenido él. No me aseguro. Bueno, la verdad es que la anterior partida la he perdido. Esta la he ganado. La verdad es que la segunda partida ha ido bastante mejor. Me ha tocado una buena mano. Bueno, he de admitir que la maga es muy superior y la verdad es que se nota. Pero bueno, poco a poco se irá viendo todo porque la verdad es que aún estoy por el principio. No tengo casi nada desbloqueado y hasta que no tenga bastante más desbloqueado con más cartas y tal, pues claro, no puedo opinar más de lo que ya sé. Y bueno, espero que esta partida os haya gustado un poquito más. Y nada, dadle a me gusta, suscribiros si aún no lo estáis, dejadme en la caja de comentarios cualquier duda que tengáis sobre el juego. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo de Hearthstone. Adiós.